Sí, ya sé que no te gusta, pero bueno. Escuchen a Mati, escuchen a Mati. Ay, quiero jugar en el otro server, por suerte el último dos son así. Creo tenías menos pin en el server normal. Ah, decimos salir perfecto, la puta madre, Héctor. Yo salí perfecto, pochata. Mira, te sigo tortuga, hola, hola. Ya me estás flameando, ya me estás flameando. Esperamos que salí. El tanque se sube. Ahí por eso. Me iba por la derecha, cajeta. Donde pase yo... Hay minas. Hay minas? Ah, bien. Pásase ahí, Patrick. Mega, tenés que limpiar la derecha acá. Amigo. Ya entró la PC. Sí, igual. Tuvimos suerte. La bandera, la bandera de cabeza. Llegó el todo, me están esperando. Héctor, la cajita. Bien, bien, bien. No me van a rotar, sí. Piedra en la bandera, que hay gente. Pásame. Me desoló la derecha. A mi patro! A mi patro, a! Ya voló a rotar. Ya, vuela, de rotar. Me agarró justo el arte. Llegó justo el arte. Bien, bien, bien. Ahí el motor. No tengo antena que no veo nada ¡Ahhh! A la bandera gente eh, estoy ahí tomando Dale, dale Tenía uno adentro, el torposo Si, yo sé, pero no puedo seguir reparando nomás Venga, juli, venga, juli Bajamos Mirale arriba, Héctor, está arriba acá Si Si, bueno, no puedo, no puedo Me pego el todo, eh, una curva copada Bien No lo puedo Gente, defiendan, no se manden todavía, porque los dos blindados morimos Rátame, Héctor Defienda entero, Andrés Andrés, no, pocho, por ahí no está Matate por arriba, mira Yo voy a matar a la gente de allá arriba Ah, y exacto, te la debo Cubre nomás ahí y vamos, en un rato voy Están todos en plaza y arriba del techito Uli, cuando bajemos el tanque entramos de cabeza a plaza, pocho ¿Cómo? Cuando bajemos el tanque entramos de cabeza a plaza, pocho Vale Jijiji 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 Ojo el tow Tó, ojo el tow Envito Tocen Tocen Jijiji Jijiji Preparamos el enemigo, 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 enemigo Baja, a ver Comió misil el tanque Comió misil el tanque Suban al techo pocho, al techo de la plaza Así bajamos el tanque, una vez que lo bajamos entramos con toda la plaza, es demasiado fácil Agarra el kit Te revivo Ya no, no el tanque Agarra el... Agarra el tanque 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 Entramos 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 la bandera A la izquierda Julio, hay mucha gente Esta suave Aguantito que va a ir para hotel Vector para Maten a ese auto Perdón, jule, perdón, jule Ahí lo busco exactamente, ayuda también Bien, bien, bien Tenían suples, mate, nada más Ahí quedó, solo, solo de los peleas Ey, sigue habiendo gente, eh Esperen, hay que limpiar de mi lado Están en el techo, ya ven Ok, bueno Sí, sí, estoy yo, estoy yo ¿Estás atento? No, 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 estoy yo acá con el lado Ojo que les mete ese tanque ahí, carajo Ponen ese techo, si pueden Sí, miren, plaza Sí, sí, ahí le estoy, yo estaba esperando en el carril Plaza, plaza Tanque... El techo todavía sigue en el techo Tirar el pancazo de Stray Sí, mato, así que no Uli, salí del... No, no cayó del techo, eh Juega líder y tienen un suple Que... Salgas de la patria No sé, ¿quién está afuera de la patria? No, pata no Sí, tenemos un problema ahí en plaza, eh No, no, no Tengo problemas con el techo Claro, por eso, por el techo ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo podemos bajar? Sí, lo bajás con Arti, poche Piedra, Arti Pero yo le tiré y no cayera Igual, otra ¿Hasta que caiga? Es que uno es un hombre para la mente No, no, no No, no, no No, no, no Sí, hay que tomar... Amiga Amiga, por ejemplo Estoy diciendo el hotel, hay que salir de donde Pásame... Conmigo, amigo Exa, está atrás de la casita, Exa Atrás del... 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 C4 A tu derecha, Exa, a tu derecha Hay gente, hay gente Hay uno en el toque Ah, el tanque Guarda, Héctor, está en el techo Voy a matar el techo Coming back Allá, al de aquí Hay que matar no A la wanda Entra... ¿Por qué? ¿Por qué están lejos yendo a la derecha? Atrás, gente. Atrás. Atrás, arriba. ¿No podían tomar clases? No, no. Se blanquea, pero no. No, qué unido. No, Héctor. Estaba muerto. Tampoco no se dio nada. Ya está conmigo. No, me acaban de matar, chabón. No, pero yo salgo en el fondo. Aún así lo tenemos por spawn. ¿Se entienden? Están todos los miembros. Prioricen. Gente, prioricen. Están todos los miembros. Prioricen el tanque. Aquí metemos a otra plaza. Voy a reventar el servicio. Arty, de acá a la plaza. Boludo, dejan que se suba al techo. Ahí le tiré, ahí le tiré. El problema es que se subió al techo. Gente, hay uno solo defendiendo a la madre. Sí, tomásela, amiga. Se la hace mierda. Se la hace mierda. No. No. Rotaron. No, rotaron a mí. Se la hace mierda. Sí, no. Esa bandera tiene que ser nuestra, muchachos. Vamos a PC. Otro mano, hombre. El tanque, el tanque, el tanque. ¿Qué tal la bandera va a hacer el tanque? El tanque, ¿qué tal la bandera va a hacer el tanque? A un centímetro No, pero recién tenia que aguantar que justo cuando se iba a subir Lucas, comí Tiene un grandalio Tienen que respalear conmigo gente, yo estaba atrás No, no, Juli, necesitamos que se abase el tanque y nos metemos juntos a la ventana Ya, ya, te tiré una gripe atrás por si tenés para frayar Baja el tanque, Juli Ahí viene Juli Va a salir el tanque en 15 segundos gente Casi muerto 15 segundos sale el tanque Llega Juli, aguantame Juli Aguantame Juli, reparo y entramos Entramos, 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 entramos De cabeza a la bandera, todos A mi punto el tanque me sale Tiene que bajar el tanque en la cadera La caberita La caberita La caberita La caberita Alca, revamparme su contra Andra, andra En la cadera En la cadera La caberita Se está viviendo En la cadera ¿Dónde está? En la casa En la casa En la casa Muy bien Muy bien Muy bien